De este lado de la tierra no se siente el corazón Olvidado de quererla, al de verla olvido De este lado de la tierra necesito una razón Alimenta la tristeza, la memoria se murió Llévame contigo O llévate el dolor De este lado de tu voz encabronada apareció La patrona de los muertos un mezcal me ofreció De este lado de tu voz desaparece mi dolor Empapado de miseria, embriagado está mejor Llévame contigo O llévate el dolor De este lado de tu voz encabronada Llévame contigo O llévate el dolor Llévame contigo O llévate el dolor O llévate el dolor El dolor O llévate el dolor Llévame contigo